Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil apartar de mí este llanto Ahora la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofende Voy a buscar otro amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofende Voy a buscar otro amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!